Amiga, perdón por mi error, por haberte hecho creer Y hoy que me doy cuenta, te pido perdón, sé que soy culpable de esta situación Si aún eres tan joven, debes comprender, que nuestro amor no puede ser Si siempre mi amor me curé, cuando tu inocencia robé Tu linda carita y tu cuerpo de miel, cegaron mi mente y no supe entender Llegué compromisos con otro querer, y fue cuando te hice mujer Sé que vas a llorar, al saber la verdad, hace años te casé, hijos tengo también Sé que duele saber, que con tu amor jugué, si te juré mi amor, arrepentido estoy Si siempre mi amor te curé, cuando tu inocencia robé Tu linda carita y tu cuerpo de miel, cegaron mi mente y no supe entender Llegué compromisos con otro querer, y fue cuando te hice mujer Sé que vas a llorar, al saber la verdad, hace años te casé, hijos tengo también Sé que duele saber, que con tu amor jugué, si te juré mi amor, arrepentido estoy Arrepentido estoy, si te juré mi amor Arrepentido estoy, si te juré mi amor Arrepentido estoy, si te juré mi amor Si te juré mi amor, arrepentido estoy